Pinchalo que es un cuadro de picasa de la pestaña, así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿O qué seguimos, Maitro? Esta que sabe de todo. ¡Tené más! Con su respueso triste. Con el cristal de la copa y el mar. Y del tiempo que pasó. En el sentido de mi corazón. Con su borracha emoción. Y en otra voz, la voz de la historia vulgar. La niña y se me borra el dolor. Mariposita. Muchachita de mi barrio. Te busco por el centro. Te busco y no te encuentro. Siguiéndote calvario. Con la cruz de mi corazón. Te busco porque acaso. Te sirio con el brazo. Te equivocaste con tu abullo. De seda con mi ponte. Si llamo con mi barullo. Te sueño delirante. Te sueño del mundo engañador. Volvamos a lo de antes. Dame el brazo y pa' flor. Por lo que llamas malinador. Por ahí ante quien la ti has caído. En un campano, te sirven pero... Y donde viende el mar. Tuvo un día final. Y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás Mi corazón te ve, pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Seguiéndote que al baile, con la luz de tu terror Te busco porque acaso, no se diría vos del brazo En mi voz, te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes y yo, con mi barullo De sueños de diarles, en un mundo engañador Volvamos a lo de antes, amaluroso y vamos tú Bueno, a ver, voy a hacer uso de este elemento un momentito Quería agradecer a todos por haber venido La verdad que, en el tema que vamos a tocar a continuación La idea es que los muchachos y las muchachas de la clase de tango Que es los sábados a las 6 de la tarde ¿Cómo te vas, Chetui? Bailaran, pero evidentemente Y por suerte, no lo van a poder hacer Por suerte, porque vino gente, ¿no? O sea, no porque no queremos verlo bailar De hecho, súmense a la clase de tango, que está buenísima Sábados a las 6 de la tarde Y bueno, vamos a hacer un temita más Ah, bueno, sí, claro Y sí, nosotros ensayamos Muy bien, gracias, presidente Ensayamos los sábados a las 4 de la tarde Lo que ven acá, la orquesta del club Se formó con la gente que tuvo ganas de sumarse a tocar Con lo que pudiera Básicamente, por suerte, tenemos varios bandoneones Y instrumentos que nos hacen sonar muy a tango Pero también tenemos instrumentos que no son tan del género Pero que nos enorgullece mucho Porque significa que está funcionando esto Que la gente que quiere tocar música Viene al club, a este club que muchos años estuvo cerrado Y ahora suena tango Suena la música que hizo grande también al club Porque por acá pasó Roberto Goyeneche Cantó Julio Sosa, etcétera, ¿sí? Para nosotros es una gran alegría Estar tocando acá para un club repleto Y, no sé, gracias Vamos a hacer un tema más y nos vamos Lo voy a separar a ustedes Bien, bien, bien Bien, bien Un, dos, tres, tres ¡Vamos! 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 pero no me vas a prohibir mas que cante yo me vine aca con unos amigos a saber, vamos a cantar todos a ver si lo ven unos amigos, unos muchachos bravos nada mas y nada menos que la boca a 5 por peso pero si no me dejan cantar si aprovechas que son mas que yo me surten no quiero ver nada se me cumplan un sueño se me cumplan un sueño montonado como en un carollo son los primos de segundo me dijo osea que de segundo y les sobra un primo me dijo también igual yo te noto un poco mal me vienen a hacer el aguante porque yo no me siento bien creo que lo notaron no siempre canto así a veces canto peor ya estoy harto de perderlo todo en las carreras cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante cabeza a cabeza mi dinero voy por una cabeza de un noble podrillo que junto a la raza afloja el llegar y que al regresar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar por una cabeza que dejó de un día de aquella coqueta y rizó a ella mujer y al curar sonriendo el amor que va a mi mujer me va en una hoguera todo mi querer en la carga por una cabeza Si ella me olvida, no va a perderte, dime si la vida hará que vivir. Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a intentar, pero si un mirar me llené al pasar, son labios de fuego, otra vez quiero pasar. Basta de carreras, se acabó la piba, o queda reñido, yo no vuelvo a morir, pero si es un pico, llega a ser mi caldo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, por la locura, por la tristeza, por la tristeza, carga la margona, por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderte, mi vida es en la vida, para que vivir. La boca, así, vamos a empezar. Y ahora no lo queremos más. Sí, tengo que presentar a los mismos, algunos parece que no se conocen, pero bueno, si se conocen, y tengo para eso, yo soy un señor mayor, aunque no lo parezca, un machete, un machete. En violines, Arturo Blaté, María Iturri, y debutando con nosotros, Eresita Blaté. Es una valiente. Fricorne Barítono, Tardo Reynoso. Saxo Tenor, Román Graue. Y el saxo soprano... No me anoté el nombre. Maramil, me va a retirar el saludo. No soy de Paternal. Rubén. Rubén, de Paternal, como yo. El chino, Luis Cerruti. Guiano y vos, Andrea Carazale. Guitarra, Fernando Brickman. Nicolás Pastrán, Bardoñón. Mi hermano, Juan Borse, Bardoñón. Arreglo a su dirección. Bajo, Sebastián Blaté. Sigamos con el anonimazo. El negro Claudio de la Paternal. No sé si llegan a percibir allá desde el fondo la corbata que tiene este señor. Un aplauso para el hielo. ¡Longa! Gracias, Alorso. Yo soñé que Papá Noel desbarrancaba el trineo desbarrancaba el trineo y se iba a cabaletear para Navidad con un coche nuevo. Y se iba a cabaletear para Navidad con un coche nuevo. Soñé que los Reyes Magos peleados por una mina peleados por una mina dejaban a los camellos abandonados en una esquina. Dejaban a los camellos abandonados en una esquina. Yo soñé que San Antonio cansado de hacer favores cansado de hacer favores se marchaba con Quinebra para olvidar su pena de amor se marchaba con Quinebra para olvidar su pena de amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pesadilla, mamá! ¡No me dejes solo! ¡Qué pesadilla, mamá! ¡No me dejes solo! Soñé que yo iba a la cancha y no había más charipanes que no había más charipanes No, milanesa de soja, sullevables con el barrio, agua minerales, y no había más charipanes que cuatro vicos se echaban a Maradona de los Mundiales que cuatro vicos se echaban a Maradona de los Mundiales solía que te iban muy lejos que ella no podía verte que ella no podía verte solía que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte solía que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte solía que San Antonio que era un chaval juraba contento al mundo juraba contento al mundo porque el día que todo trabaje él va a tener que un peor laburo porque el día que todo trabaje él va a tener que un peor laburo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pesadilla, mamá! ¡No me dejes solo! ¡Qué pesadilla, mamá! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! Soñé con el cucomano soñé con la telecita soñé con la telecita soñé con tres ciertas cruces que están clavadas en una silla soñé con tres ciertas cruces que están clavadas en una silla soñé que el niño Jesús tenía frío en las patas tenía frío en las patas y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata y soñé que el Vaticano está repleto de oro y de plata y el hombre de la bolsa que había venido a buscarle que había venido a buscarme que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne que en el país de la vaca está muy caro el kilo de carne ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pesadilla, mamá! ¡No me dejes solo! ¡Qué pesadilla y se va! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¡Papá! Muchas gracias, buenas noches ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, 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 tres! ¡Gracias!